¡Hola, pequeñitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a ver su wisi araña! ¡Ahí está! ¡A ver su trabajito de su wisi! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Decimos así! Wisi, wisi araña, tejió su telaraña. Vino la lluvia y la mojó. ¡Uy, chiste! ¡Se quedó! ¡Muy bien! Luego salió, salió el sol y lo secó. Wisi, wisi araña, otra vez tejió. Wisi, wisi araña, otra vez tejió. ¡Muy bien, pequeñitos! ¡Ahora vamos a cantar! ¡A ver acá! ¡Vamos a mover el ritmo! ¡Ve la música! ¡Nuestra dañita! ¡Ve la dañita! ¡Baja, baja! ¡Ve todos! ¡A ver! ¡Una pantalla! ¡A ver! ¡Vamos a mover! ¡Fuera dañita! ¡Vamos a mover! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube, sube la dañita! ¡Bate viendo su teta! ¡Baja, baja la dañita! ¡Con cuidado! ¡Eso! ¡Sube, sube la dañita! ¡Bate viendo su teta! ¡Baja, baja la dañita! ¡Con cuidado! ¡Eso! Por el cielo va volando, mirador, mirador, se va buscando violencia, el color, el color. Por el cielo va volando, mirador, mirador, se va buscando violencia, el color, el color. Sube, sube la arañita, va creyendo su tela, acá va acá la arañita, buen cuidado, mirador. Sube, sube la arañita, va creyendo su tela, acá va acá la arañita, buen cuidado, mirador. ¡Eso! ¡Eso, muy bien! ¡Muy bien, pequeños, excelente! ¡Eso, muy bien, pequeños, entonces, mis amores, qué bonito su trabajo, mis pequeños, excelente! ¡Muy bien, mira! A ver, un poquito, ha hecho una banderita del Perú también. ¡Muy bien, pequeños, excelente! ¡Muy bien, a ver, enseña sus banderitas también, que trabajaron muy bien! ¡Que viva el Perú, mis amores, también! ¡Estamos próximos de celebrar nuestras fiestas! ¡Muy bien, mira! ¡Excelente, mis pequeños! ¡Arriba el Perú, mis pequeñitos! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Y ahí está nuestra arañita! ¡Muy bien, pequeñitos, nos despedimos entonces! ¡A ver, cantamos como la arañita! ¡A ver, vamos cantando! ¡Vamos con la arañita! ¡Excelente, a ver, vamos cantando! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos, bailamos con la arañita! ¡Muy bien, me sigo! 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 ¡Muy bien, pequeño! ¡Muy bien, me sigo! ¡Gracias!